Querida, cuéntenme, ¿cómo se siente? Bien. ¿Cómo se siente al ver que la doctora Kenia Mejía de Bisono ha venido a celebrar el Día de las Madres aquí mismo en su comunidad? Bueno, me he sentido bien porque estamos aquí todas combatiendo con ella y para... ¿Y qué usted le quiere decir a la candidata a senadora? No, no quiero decirle algo, ahora nada. ¿Le gustaría que ella sea la próxima senadora? Sí, sí, no, me gustaría que sea ella. ¿Cuál es su nombre? Alejandrina Sancho. ¿De cuál de las comunidades de acá de Matalpa? De allá de las escuelas alemanas. Muchas gracias.